también a poner en marcha una campaña de concienciación porque tenemos que ser consecuentes. El virus todavía no se ha ido, sigue todavía en nuestro país y en nuestra comunidad y lo que tenemos que hacer ahora es convivir la salud con la vida, con el turismo, con el comercio y todo es posible si apelamos a esa responsabilidad individual que a la vez estamos trasladando a través de estas campañas que quiero que también se potencien sobre todo en la Sierra Norte ya que la población que está aquí viviendo durante estos meses ha estado viendo con gran pena todo lo que hemos vivido en las grandes urbes, no queremos que esto se traslade ahora a estas zonas donde además vive una población en muchos casos mayor. Así que la Comunidad de Madrid lo que va a hacer es fomentar el turismo pero con cabeza y como digo trasladando de estos cuidados para que todos los madrileños que vengamos a disfrutar de nuestra gran comunidad, de nuestras esquinas, llenas de riqueza, de patrimonio, de naturaleza, lo hagamos con sentido común para que reforcemos el comercio, la economía y la vida en Madrid. Así que solamente quiero felicitaros a todos por esta gran iniciativa que no es nueva para vosotros pero sí para todos aquellos que cada vez miramos con más sorpresa y admiración a las gentes del campo. Deciros que la Comunidad de Madrid va a estar con vosotros, siempre lo ha estado pero es cierto que este gobierno tiene especial admiración por el campo, la inmensa mayoría de nuestros consejeros Manuel, Paloma, David, son personas que además conocen todos los pueblos, que están volcados con la agricultura, con la ganadería, luego además tienen vocación por todo ello. Así que vamos a estar de vuestro lado acompañándoos en todos vuestros desvelos, en vuestras dificultades y sobre todo con un gran canal de comunicación para que nos trasladéis todo esto que os vais encontrando, dónde os podemos ir ayudando y nada me gustaría más como presidenta de la Comunidad de Madrid que cuando acabe este maravilloso legado dejemos entre otras cosas a la gastronomía madrileña en su mejor punto, al campo madrileño de la manera más reconocida por el público en general, por todos los españoles que vengan a Madrid a trabajar o a vivir.